Bueno mi gente, estamos aquí en Villamontes, en el puente ferroviario, vamos a conocerlo en persona, esto conecta a Yacuiva, Santa Cruz, Argentina, y este es el río Pilcomayo, ¿verdad? Sí. Miren que hermoso, que grande, parecen mamores. Bueno mi gente, estamos aquí en el hogar de niños, San Francisco Solano, vamos a visitar a los chicos, vamos a cantar un poquito, a darles mucho amor, mucho cariño, y a hacer pelotinas, acá las visitas, así que vamos con todo mi gente. Bueno mi gente, llegamos aquí a Oterma, vamos a las aguas termales, a pasarla bien, a pasarla bien, aquí en Villamonte, vamos a conocer Oterma, vamos a conocer la piel. Bueno mi gente, llegamos a la cabaña Don Tomás, a comernos un riquísimo pescadito, así que con todo. Hay chilimoyas también ahí, me encanta la cabaña, no, pues te ve madura. Te presento a ellos, tú ves. Mi gente, estamos aquí en la cabaña Don Tomás, en Villamonte, pasándola bien, pasándola nice, comiendo unos ricos pescaditos, me encantó. De verdad que cada que vengan Villamontes, voy a pasar por acá, lo juro. Villamonte, lindo pueblo, yo te canto mis sentidos. Tierra histórica y criolla, del Mataco y Guaraní.